He jugado de más He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todos Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Verle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Vino la suerte me dijo Si pudiera bendigarte De tanto compromiso Llamarme con locura Mucho suerte te daré Si pudiera bendigarte De tanto compromiso Llamarme con locura Por suerte te daré Y para darme ánimo me dijo Juega el 9 Y yo no le creía Cuando el 9 salió Y perdón mi ánimo me dijo Juega el 9 Y yo no le creía Cuando el 9 salió Tuve ganas de amarla Llamarla a la muerte Te lo dije con realidad Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla Llamarla a la muerte Te lo dije con realidad Soy fiel a mi mujer Eso es mía La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente hijo Serás un perdedor La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente hijo Serás un perdedor Si pudiera bendigarte De tanto compromiso Y amarme con locura No lo suerte te daré Si pudiera bendigarte De tanto compromiso Y amarme con locura No lo suerte te daré De tanto compromiso No lo suerte te daré Maríain Luisa Los Milagros La suerte te daré ¿Qué es la subordinación El doctor Es una subordinación Molina Para la suerte Lo suficiente ¿Qué es la subordinación ¿Qué es la subordinación Yo no lo suerte Quista